¿Por qué el Dodo es el más fuerte de todo ARK y todos se la pelan? Bueno, aquí lo vamos a comprobar, ya que tengo un Rex Alpha ahí Y mi Dodo de nivel 1 casi, bueno, es 99, pero pues un Rex Alpha, pues ya sabemos cómo terminará Pero yo le voy a decir que vaya, porque este güey es el más chingón de todos De ARK, o sea, nadie se compara contra el Dodo, mira, mira, mira cómo va, mira Y el Rex valiendo verga, como siempre, o sea, es Alpha y todo, pero valiendo verga Y ahí viene su amigo el Argentavis, porque los pájaros ayudan Por eso siempre hay que decir, pájaro, cuando juegas ARK, porque si no te va a llegar un Dodo y te va a violar